Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest Aló, buenas noches Aló, aló, buenas noches 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 Ay, qué maravilla ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿usted cómo está? Buenas noches Muy bien, muy bien, está muy moderno hoy con sus jeans ¿Sí, le parece? Sí, vale Bueno, hoy estábamos un poco atareados, hemos tenido un día bien difícil Pero aquí estamos cumpliendo con el compromiso que cada noche tenemos con usted De sentarnos a conversar El programa de ayer ha desatado Las redes sociales estaban disparadas Súper activas Yo ayer, yo esta mañana logré colgar la foto Una foto que se parece mucho a una que nos hicimos hace como 12 años Y la gente se emocionó Y la gente por supuesto se llenó de nostalgia Yo también, yo estaba muy lleno de nostalgia Porque bueno, eso significa muchas cosas Mucho más allá de lo que uno ha hecho en televisión Esa relación personal tan hermosa Que Dios puso en el camino de Leopoldo Castillo Y de mi propio camino Y que ha permanecido en los años Puse también una fotografía con él Y es una de esas fotos que tú dices Tuvo muchos likes en Instagram La gente, más que puso, puse otra foto más Ah, usted se fue por ahí Porque ya habíamos puesto una del equipo del Venezolano TV A esta hora, de Dígalo Aquí Y de a luego de la noche Una bella foto Un selfie que nos hicimos todos ahí En Manuel hizo ese selfie espectacular Y bueno, la gente estaba muy emocionada Y a todos los que preguntan Que si Leopoldo Castillo eventualmente nos visita Y cada vez que nos visite Nosotros le extendemos la invitación A venir al programa Y él, a bien, tendrá que estar con nosotros Además que lo explotamos Lo exprimimos Pero la pasó rico Se le nota La pasó muy bien Además comió sabroso Nosotros también comimos Y también la pasamos bien Y la pasamos muy bien Dígame, ¿qué trae por ahí? Bueno, lo primero es Así dice mi mamá Cuando yo paso días que no vuelvo a hablar ¿Y qué hay por ahí? Que no la llama Sí, qué hay por ahí Porque aquí esto está No le voy a decir cómo lo dice mi mamá Mi mamá usa una palabrota Para describir cómo está la cosa No, es bien criolla No, para describir cómo está la cosa En el país Ella tiene una sola palabra Esto está bien Y yo, no puede ser Mamá dice No se consigue nada Sí, no Ella dice Ese hombre, ese hombre es mi papá Ese hombre fue al mercado Y buscó leche No había leche Buscó harina No había harina Cuando ella dice Ese hombre es mi papá Ese pobre hombre fue al mercado Y buscó leche Y buscó harina Y buscó carne No había nada Esto está bien Lo tiene a él Bueno En la procesión Toca, toca Claro, bueno ¿Y usted qué trae por ahí? Bueno No, lo primero es decirle a Iván Simonovis Que lo acompañamos en este momento En el que debe sentirse triste No es que lo haya sorprendido Como tampoco nos ha sorprendido a nosotros El hecho de que no le hayan permitido asistir a la grabación de su hija Pero siempre es un golpe Pero siempre es un golpe Así es Siempre afecta Y sabemos que él en esta condición de vulnerabilidad Por las patologías que lo aquejan Aun cuando esté en su casa Está en una cárcel Porque bueno Porque está encerrado No puede ni siquiera salir al balcón de su propia casa Porque se lo cerraron también Se lo clausuraron Y además bueno No le permitieron estar junto a su hija Que bastante se ha privado De disfrutar junto a su padre Los momentos importantes de la vida Y este también hay que sacarlo de la lista Entonces bueno Acompañarlo porque él sabe cuánto cariño le profesamos Y que siempre tratamos Así sea desde la distancia De ayudar a su familia Carla y sabemos que cuando Iván Venga de su acto de grado a la casa Va a ser ese gesto tan bonito Que hacen los muchachos con sus papás La mayoría Sacarse la medalla Y dársela a su papá Y dársela a él En la intimidad de la casa A ese papá Que obligaron a estar ausente de muchos momentos Pero no porque fuese su voluntad Sino porque así es el régimen Que gobierna Venezuela Y ese es el régimen Que tenemos que desalojar Por los votos De donde están Oye y lo otro es que ahora La nueva ¿no? Porque es que Así como el país Es creativo Y tú ves que surgen diseñadores Emprendedores Porque en medio de la crisis Los venezolanos sacan Lo mejor De sí mismos Y también lo peor Como hemos visto Ahora en Instagram Está la moda de amenazarse Las bandas delictivas Se amenazan a través del Instagram ¿Ah sí? Entonces se juran Sí, tú sabes Se juran el destino ¿No? Y eso está de moda Ahora es como Como una de las informaciones Que destaca hoy El país Porque así como hay Quienes inventan No sé Negocios Para superar esta catástrofe También Los que tú sabes Se dedican a los malos hábitos Hacen lo propio Y hasta se valen De las redes sociales Bueno si lo hacen Los grupos terroristas En el mundo Que adoctrinan Y No agarran Hoy a un muchacho Que quería hacer un atentado En Florida Que quería explotar una bomba En una playa de Florida En Los Cayos Un muchacho además Hispano Entiendo que De origen cubano Simpatizante De ISIS Y llamando a la Yihad Que es la guerra santa Etcétera Inspirado en la Yihad Y además aparte de eso Bueno en Facebook Había puesto sus cosas Y por eso viene el relato Porque usted dice Usan las redes sociales Usan las redes sociales Claro porque es como Lo de más repercusiones El medio ahora Que utilizan sobre todo Las nuevas generaciones Así es También los adultos Se han tenido que adaptar Pero las nuevas generaciones Ya no ven quizás Como nosotros todavía La televisión tradicional O no agarran un periódico Y lo abren Todo lo hacen De manera digital Bueno como me dijo Una oportunidad Conversando yo con Silvio Abello Nuestra gerente general Me decía Carlos Nosotros tuvimos que aprender A usar el celular Cuando salió El celular al mercado Esta nueva generación Nació con el celular Nació En su casa Tú ves que los niños chiquitos Cuando agarran un teléfono Los bebés de dos años Cuando agarran un teléfono Que no es de estos Smartphones Tú los ves así como que ¿Y esto por qué no se mueve? Le dan a la pantalla Yo los he visto Porque algunos padres Todavía no se han modernizado Y los nenes Tiene usted razón Lo cierto es que eso Que usted dice es gravísimo De hecho sobre el tema De la inseguridad Y de la violencia Versa lo que hemos escrito ¿Usted escribió hoy mañana? No Ah pero nosotros Estamos turnando Yo sí escribí La semana pasada Usted no Para esta temporada Y no puede usar su título Cuatro crímenes Cuatro poderes ¿Cuál usaría? Y dijo Muchos crímenes No crímenes infinitos Y un solo poder Así titulamos mañana Basados en eso Y en la situación de inseguridad Que hay en Venezuela Que cada vez es peor Mire Otra cosa es Que Enzo Escarano Pidió Que se revirtiera Esta decisión De su inhabilitación Ante Un tribunal Que sabemos Quien lo domina Es como lo que ocurrió Con el tema De las observaciones Los observadores internacionales Que la oposición Hoy dio una rueda de prensa Diciendo que Esto de alguna manera Deja una demostración O Maduro prueba Con esta aseveración Que hace De que aquí jamás Va a llegar La observación internacional Que a él No lo va a estar Monitoreando nadie Esto lo que comprueba Es que no hay separación De poderes Él así lo comprueba Porque se supone Que es el Consejo Nacional Electoral Que tiene esa potestad Y él así como Cuando Chávez Un poder independiente De los cuatro poderes Es que la oposición para la jueza Así es Es así Ha habido muchos ejemplos En estos 16 años Capriles fue muy atinado Dijo ¿Por qué si son mayoría No quieren No dice que son la mayoría Porque no quieren Es que yo creo que Es que ni el gobierno ¿Tú has escuchado al gobierno Decir en estos últimos tiempos Que son mayoría? O que es mayoría El gobierno Si fuera mayoría Estaría diciendo Le vamos a meter 14 millones Por mucho Pero es que ya no lo dicen Lo dicen porque no puede Ya no lo dicen Primero porque Tienen un 71 Punto y piquito Creo que es punto 3% En la más reciente encuesta Rechazo Que dice que la gestión Es mala Ah claro Lo que usted conversaba Ayer con Leopoldo Ayer Que la gestión es mala Y es lo que Leopoldo Decía anoche Que ya no es un país Que tiene miedo Porque un país Que con coacción Con amenazas Es verdad Con la certeza De que se pagan Con consecuencias Por disentir Aún así Responde con este porcentaje Que la gestión Del gobierno Es mala Perdió el miedo Esa es Esa es la primera Gran prueba La primera señal Porque a veces Uno duda Y tienes estos escenarios Que si el estado De excepción Que si suspenden Las elecciones Que si una guerra Con Guyana Hoy hubo un rollo En la frontera En el Táchira Con Colombia Sí tuvieron que cerrar La frontera Con un muerto y todo Exacto Pero digo Que la situación Está tensa por todos lados Pero aún así La gente con valentía Contesta la encuesta Y dice que no le gusta Eso no significa Y esa es la elección Quizás Una de las que Más debe enfrentar La oposición En estos meses Es que eso no significa Que ellos hayan capitalizado O sea Y ya casi Para irnos al corte Usted ha dicho Una gran verdad Ellos no son mayoría Pero También nos decía Miguel Enrique Otero Cuando estuvo aquí Hace dos días Que son capaces De meternos Un fraude descomunal Los acompañará La Fuerza Armada A meter un fraude Descomunal Está tan cuadrada La Fuerza Armada Con este régimen De Diosdado Cabello Y Nicolás Maduro Eso lo vamos a conversar En el programa de hoy Al regreso de esta pausa Con nuestro primer invitado Que es Iván Carratumolino Así es Mario Iván Carratumolino Aquí ya está Ya está Ya regresamos con él El tema militar Aló Buenas noches